Tenemos las federaciones como FETRA, FATAC, que no nos defienden en lo que ha cambiado el precio del combustible. Hoy hemos cargado, tenemos facturas que hemos cargado a 240, 250 pesos al litro y no te dan más de 50 litros. O sea, quedan tirados en la ruta o a la buena de Dios esperando... Esperando, largas cola y cuando llega el surtidor no hay más combustible. Es una cosa de loco. ¿Eso le hacen facturas a ustedes por eso? Claro, sí, sí, tenemos la factura del gas hoy. Y en muchos lugares te hacen una factura real con el precio que está en la cartelera y te dice, te hacemos otro como que vos cargaste 100 litros más y es mentira. Vos que tenés, me imagino, experiencia como camionero, ¿es el primer año que ocurre una cosa como esta? Este es el primer año que pasa lo que pasa. Lo de la tarifa viene acarreándose de varios años, pero lo que es el combustible sigue el primer año que lo noto y toda la vida atrás de un volante. Esto de la tarifa, para entender, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? Bueno, mirá, nosotros tenemos una tarifa hoy que arranca 570 pesos. ¿Qué es la tarifa? El arranque de 0 a 10 kilómetros. Ah, ok. La tonelada. Hoy nosotros pedimos que sea 850 pesos el arranque y de ahí para arriba, como se va subiendo, 12%, 13, así más o menos. Ha quedado muy desfasado. Muchísimo. Hoy a nosotros un viaje de 1.600 kilómetros, para que te des cuenta, nosotros tenemos de 1.600 kilómetros 110.000 pesos de combustible, más 15.000 pesos de transporte. A nosotros nos queda 35.000 pesos un viaje limpio haciendo 1.600 kilómetros. 1.600 kilómetros. ¿Cuántos días son? Y cuatro días. Cuatro días. Cuando hoy una goma vale 180.000 pesos. Gracias. 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 Gracias.